El 25 de mayo vamos a dar gracias a Dios, pruebe sacerdotal para la Iglesia. Le damos gracias por el don de la vida, la salud que nos ofrece, por iluminarnos, por bendecirnos, por llenarnos de Él, por derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Te quiero dar gracias por cada una de nuestras familias. Te encomiendo a toda nuestra Iglesia. Te pido por todos los enfermos. Y también encomiendo a nuestra Policía Metropolitana de Ibagué, la Policía del Departamento del Tolima, la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 y siguientes. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre Santo, no ruego solamente por mí, discípulos, sino también por los que, gracias a su palabra, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado gloria que me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unidad perfecta. Palabra de mi Señor. Veremos la invitación que nos da hoy la Palabra de Dios, que todos sean uno. Dios quiere hombres y mujeres que compartan esa comunión, que se alegren de vivir siempre unidos en ese amor, en esa fe, en esa esperanza. Tenemos que disponer siempre el corazón ante tanta división, ante tanta discordia, ante tantas cosas que no nos dejan buscar esa unidad entre nosotros. Que todos sean uno. Él quiere un solo rebaño y un solo pastor. Él es el pastor. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Señor, nosotros somos quienes seguimos ese camino para llegar un día a la salvación. Pídele al Señor en este día esa gracia de buscar esa unidad en la iglesia. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Amén.